No es necesario salir de la zona metropolitana para disfrutar con la familia, mire usted por qué. Un pulmón verde en medio de la ciudad, así ha sido calificado el Jardín Botánico La Laguna en Antiguo Cuscatlán, en el que se encuentran aproximadamente 3.500 especies de plantas y animales. Quizás unos 2.200 años, que es lo que se data y está en la historia, fue un cráter de volcán, el cual hizo erupción y también sucumbió. Y luego, con el pasar del tiempo, se fue llenando de agua y surgió una laguna muy grande. Entonces, llamado el lugar después como el plan de la laguna. El parque fue abierto en 1978, dando un poco de paso a la educación ambiental y a la conservación de las especies nativas acá en el país. El jardín es administrado por una asociación sin fines de lucro que busca preservar especies que se encuentran en peligro de extinción, en especial las plantas nativas del Salvador. Tenemos algunos helechos gigantes o arborios que forman parte de la vegetación natural del país y que también están en peligro. Cerca de unas 25 especies quizás amenazadas. Agrupadas de acuerdo a las características, se dividen en 33 áreas, incluida la reserva natural. Y cada una de las personas disfruta el paseo por los senderos. Muy bonito, tenía tiempo de no venir. Yo me acuerdo que venía con mis hijos, que estaban pequeños, y ahora venimos a recordar viejos tiempos. Que disfruten de esta naturaleza bella. La tranquilidad que se percibe, permite desconectarse del estrés de la ciudad, disfrutar en familia y conocer sobre la importancia de los recursos naturales, así como de los procesos de investigación. Es un lugar hermoso, uno de los mejores lugares en San Salvador, en esta ciudad, por eso vine aquí. Pues más que todo la naturaleza, la tranquilidad, la prescuda, los animales, las tortugas, las iguanas. Enseñarles que las plantas se cuidan, que los árboles le dan el aire puro, uno y todas las cosas que me da la criaturita, es verdad. Dentro de las 32 áreas con las que cuenta el jardín, hay una muy especial que ha sido denominada por las personas que visitan el lugar. Se trata del Pozo de los Deseos, en el que lanzan una moneda y esperan que este se cumpla. Explicamos todas las condiciones de las zonas, que poseen, de dónde vienen las plantas, qué animalitos hay y todo lo relictando el sonido del agua que cae acá y también de la vegetación circundante en este lugar. Es por eso que la gente tiende a tirar monedas acá y pedir sus deseos. El jardín está abierto al público de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En Antiguo Cuscatlán, camarógrafo Edwin Linares, Diana Marías, Noticias 4 Visión.